El secretario departamental de Usulután por el Partido de Concertación Nacional dice que sólo están esperando el aval del diputado Machuca para iniciar con los trabajos de campaña para las elecciones de alcaldes y diputados en el 2015. Bueno, realmente pues estamos a las disposiciones del diputado Rafael Machuca para poder pues iniciar un trabajo político y estamos elaborando un documento de trabajo departamental para que el diputado y la dirigencia de Concertación Nacional pues lo estimen conveniente y después de ahí en base a esa disposición pues vamos a trabajar los 23 municipios ya de cara a la candidatura a alcaldes y diputados porque acordémonos también de que viene también la maniobra, mejor dicho la elección de consejos municipales plurales en donde ahí pues el partido ganador pues va a ostentar pues el alcalde y el síndico municipal más un porcentaje también de concejales y posteriormente proporcionalmente también otros concejales de otros partidos políticos que participen en esa elección. El Partido de Concertación Nacional pretende enfocar su trabajo en aquellos municipios que consideran claves para potenciar la captación de simpatizantes a su partido. En base a las planillas para diputados vamos a trabajar en base siempre a la fotografía del diputado, a las planillas abiertas entonces vamos a estar trabajando para que las estructuras y las bases de los 23 municipios pues se organicen, se reorganicen y a echarle mano a todo pues lo bueno que hemos estado realizando en los años anteriores todo eso está registrado en el historial de los datos de los votos anteriores y por supuesto vamos a darle más dinámica y vamos a potenciar todos aquellos municipios que de una u otra manera son claves en el departamento y sin menospreciar también a los demás porque también son claves al final de las elecciones. El PCN se agenció en los pasados comicios 7 diputados y 23 alcaldías y en estas próximas elecciones de alcaldes y diputados pretenden volver a ser la tercera fuerza política del país la cual fue arrebatada por Gana en los comicios del 2012. Para Noticiero Sucesos, Jorge Avilés.